La corrupción en salud pública Pero practican el amiguismo Y que en lugar de lucha de clases Actúan en connivencia con empresarios Para perjudicar y discriminar A los propios compañeros Incluso también con episodios de violencia Como van a ver Porque en realidad, más que lucha de clases La lucha de estos dirigentes sindicales Parece ser por el poder Y por el dinero A partir de este momento, la salud Compañera es nuestro santo y sé Muy buenas noches a todos Bienvenidos en vivo a los estudios de Monte Carlo TV Canal 4 Cuando van a ser las 10 menos 25 ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo te va? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches para todos Muchos se ha hablado del escándalo en ACE Con 10 procesamientos Jerarcas Empresarios Dirigentes sindicales Pero desde ese momento hasta ahora Hemos venido trabajando En base a una cantidad de testimonios Y mensajes que han ido llegando Y el resultado de esa investigación Es lo que vamos a compartir con ustedes En unos minutos nada más Pero acá es importante tener claro el mapa Porque hablamos de 10 procesamientos Pero también podemos hablar de 3 patas Que tiene este taburete si se quiere Una pata obviamente es la de ACE Que es la Administración de los Servicios de Salud del Estado Esa dependencia pública Encargada de gestionar todo lo vinculado a los hospitales públicos Pero también está la Federación de Funcionarios de Salud Pública Y las empresas tercerizadas Sí, exactamente Y si hablamos de la Federación de Funcionarios de Salud Pública Hablamos del sindicato Que nuclea a 14.000 empleados de los hospitales del país Como pueden ser el Maciel, el Paster y otros del interior Los dirigentes más importantes Y esto lo tenemos que tener claro Porque lo vamos a ver durante los informes Es su presidenta Beatriz Fagián Y su secretario general, Pablo Cabrera Caras conocidas como estamos viendo en pantalla Sí, y a su vez Algunas de esas tareas Como la limpieza, el mantenimiento, la seguridad O la conserjería, por ejemplo Son realizadas por funcionarios que trabajan para empresas contratadas Son empresas tercerizadas por los hospitales Hablamos entonces de estas 3 patas Hace, la Federación de Funcionarios Las empresas tercerizadas Pero el problema se dio por las relaciones carnales que hubo Entre representantes de estas 3 patas Básicamente lo que llevó a los procesamientos De los representantes de cada una de ellas Por ejemplo, Alfredo Silva Connotado, un director de ACE Todos lo recuerdan, lo tienen presente Que supo ser dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública Y que fue procesado, ¿por qué? Por acomodar a la empresa de limpieza La Buena Estrella Que la verdad terminó estrellada No más que Buena Estrella Pero una empresa conformada por sus amigos del sindicato Y la acomodó, Alfredo Silva De su cargo de dirección en ACE Para que, bueno, para que los hospitales la contrataran Con algo mucho más grave todavía, ¿no? Sobrefacturaba Es decir, nos estafaba a todos los uruguayos Le cobraba al Estado esa empresa de limpieza Por horas que en realidad no realizaba De ahí la imputación del delito de estafa Junto al de conjunción del interés personal y público Nacho, y otro procesamiento fue el de Eber Tejeira Alias Toshiba Un dirigente de la Federación también Que él fue procesado por participar de estas maniobras De las que vos hablabas Y también por cobrar coimas Para agilizar los pagos en ACE Y también para, de alguna manera, cobrar coimas Para que los sindicatos no le realicen un paro Toshiba, que era el encargado de las tercerizadas Dentro de la Federación de Funcionarios de Salud Pública Si hay algo indignante es que un sindicalista cobre coimas Pero además lo haga para extorsionar Y decir que los funcionarios, entonces, hagan paro o no hagan paro Según la plata que le entre al dirigente Otro procesado por cohecho debido a esas coimas Y además perjudicar a otros compañeros que no piensan como él piensa Pero además la justicia también procesó a empresarios de las empresas tercerizadas Por pagar precisamente esas coimas Eso también es parte del delito de cohecho Pero decíamos que todo esto era la punta del iceberg Iceberg que tampoco vamos a desnudar totalmente Pero por lo menos sí, en gran parte A raíz de este trabajo de investigación Que nos llevó más de un mes y medio A cargo de Alejandro Amaral Bicho para nosotros, nuestro productor periodístico Así que vayamos entonces con la primera parte Del informe sobre la corrupción en salud pública Esa salud compañera Porque todo se sabe Diez personas fueron procesadas por corrupción En la Administración de Servicios de Salud del Estado Una de ellas marchó a prisión por cobrar coimas En un caso de sobrefacturación De una empresa de limpieza de hospitales Uno de los imputados es el director de ACE En representación de los trabajadores Alfredo Silva De los diez procesados Marchó a prisión el dirigente sindical de la salud de Bertejeira Quien cobraba coimas para acelerar pagos Comprobadas por escuchas telefónicas En los otros ocho casos son Cuatro de ellos por el delito continuado de estafa Y otros cuatro procesamientos Bajo la imputación de un delito continuado de cohecho simple En el mes de julio Después de tres años de investigaciones Se conoció una compleja trama de corrupción Entre sindicalistas y empresarios En torno a empresas tercerizadas Que brindan servicios a distintos centros de salud pública Los empresarios procesados Le siguen vendiendo sus servicios a ACE Y muchos trabajadores Se animan a denunciar nuevas irregularidades En un marco de caos administrativo Acompañado hasta de violencia en el sindicalismo ¿A vos te parece bien que haya empresas tercerizadas Que fueron denunciadas Que todavía están trabajando? Nosotros estamos peleando para que no exista una empresa tercerizada en ACE Que se vayan las corruptas o las coimeras Todas Sin embargo, algunas de las empresas cuyos titulares fueron procesados Siguen trabajando para ACE Como la empresa Apex Que presta servicios de conserjería y limpieza al hospital Pasteur El señor fue procesado sin prisión por coimas Y la empresa Apex continúa funcionando Nosotros necesitamos una acción inmediata Cuando tenés a un chorro Está procesado sin prisión por coimas A cargo de una empresa tercerizada Que lo tenés en el vilar de vos El CEIC que es el Instituto de Higiene El señor es Carlos Carbone Procesado en julio por coimas para acelerar pagos Y evitar conflictos sindicales Pero una ex empleada Agrega denuncias de sobrefacturación Por ejemplo, los compañeros No marcaban en el reloj Y Apex Solamente cobra O sea, cobraba A través del planillado que se firma diariamente Y que llevaba por las encargadas de la empresa Había compañeros que era doble la firma Por ejemplo, venían a los conserjes También se trabajaba en el CEIC Ellos tienen el servicio de vigilancia y limpieza del CEIC Que es el Instituto de Higiene Inclusive gente de la limpieza Venía y firmaba en las planillas Como que había ingresado Y había trabajado las 8 horas en el Pasteur Venían y le decían al conserje O al compañero de la limpieza Este, bueno Mirán, me quedé sin gente en el SAIC Entonces el compañero Se trasladaba hasta el SAIC Que quedan en clínicas Cumplía sus 8 horas El compañero cobraba las 8 horas Pero él había firmado 8 horas en el Pasteur Y 8 horas en el SAIC El Pasteur pagaba Lo que la empresa le decía Que tenían trabajado Trabajado Las horas trabajadas Esta modalidad de marcar tarjeta en un hospital E ir a trabajar a otro lado Ya había sido denunciada en Santo y Seña Por trabajadores del Hospital de las Piedras En su momento las irregularidades que fueron denunciadas Fueron por más de 15 compañeros tercerizados Que trabajaban en la empresa Bresol Sociedad Anónima A los cuales les hacían marcar tarjeta en el hospital De entrada y de salida Y desempeñaban su función Fuera del hospital En la anda, en Créitel, en la hormigonera Luego de que esta denuncia Se hiciera pública en Santo y Seña ACE nos informó Que en marzo de 2012 Se había iniciado una investigación Donde se interrogó a dos personas Y 15 meses después Se clausuró Porque no se indicaron medios probatorios Pero la justicia de crimen organizado Retomó la denuncia divulgada en nuestro programa Y el jueves pasado Los trabajadores la ratificaron Ante el Departamento de Delitos Financieros Además Se dispuso la citación de numerosos testigos Jerarcas del Hospital de las Piedras Y de ACE Y acá en el Maciel La empresa Emel cometió estafa Por no pagar al BPS los aportes jubilatorios De sus trabajadores Hay una deuda desde el mes de noviembre del 2013 De la empresa ante el BPS Reconoce que paga los sueldos Pero no paga los aportes al BPS Según lo que nos informaron nosotros Son 5 millones de pesos Que deben en total al BPS Sin contar que no están reconocidos Ni los pagos de retroactividad Ni los pagos de licencia Ni los pagos de aguinaldo A su vez se suma La parte del Banco de Seguro del Estado Ya había pasado Habían ocurrido casos de compañeros Que tuvieron accidentes laborales Y el Banco de Seguro no lo cubría Porque la empresa estaba debiendo Y esa deuda pasó por alto De todo ACE De la administración del hospital La responsable de la estafa Es la esposa del titular De la empresa Emel Que ya tenía antecedentes La que se había llevado el dinero La que había hecho la gran estafa Era Marta Hernández Que por motivos de que era ludópata Y demás Había robado Y que se había ido con el dinero Pero que el real dueño Era ajeno a toda esta situación Le había dejado una carta a la pareja Vamos a decir El padre del dueño de la empresa Legal Vamos a decir Le había dejado una carta Que ella se hacía responsable de la deuda Que ella había hecho el desfalco Y que lo dejaba Y también está la deuda de las cooperativas Que no sabemos cuánto es real en el monto Porque se nos descontaba Se pagaba un mínimo Y se iba generando más deuda Mientras tanto Se nos trancaba todo lo que era cooperativa No podías usar ANDA No podías usar COTRANS Y demás cooperativas Que tenían otros compañeros Sin embargo La empresa Emel Sigue trabajando para el Maciel Con el argumento de generar ganancias Para tapar sus deudas Seguimos con una empresa Que nos estafó Como te vuelvo a repetir Y nos sigue estafando Seguimos cobrando el sueldo por partes En diferentes etapas del mes Pague el hospital Pague la empresa Seguimos en el mismo brete Con todas las cooperativas trancadas Con la deuda del VPS Que todavía no está al día Con la deuda del Banco de Seguros Con gente que Se tuvo que salir de una certificación Porque no iba a cobrar nada Estando enferma Y Comisión Interna Sigue ahí Otro de los recientes procesados Que sigue facturando En varios centros del país Es Jorge Lucero del Puerto Tiene muy malos antecedentes Por incumplimientos En distintos centros Y de ello dejó constancia Al Tribunal de Cuentas En abril pasado Cuando se observó La continuidad de su contrato En el hospital de Mercedes Pero ACE Tiene un largo historial De violaciones al TOCAF En los últimos dos años Acumuló 101 observaciones Por diferentes compras O licitaciones Muchas Relativas a las empresas Tercerizadas La paradoja de todo esto Es que en medio De tantos incumplimientos Algunas de las empresas Contratadas por el Estado Son sumamente estrictas Con sus empleados Hay abusos Abusos y sanciones Que se repiten Este Diariamente No permiten las claves Les voy a explicar Que son las claves Las claves son 10 minutos Para los fumadores O sea El que fuma Tiene 10 minutos En 8 horas de trabajo Para fumar Pero No puede tomar agua No puede ir al baño Ni puede comer En esos 10 minutos Si puede En su media hora Tampoco se puede Durante las 8 horas de trabajo Uno se puede hidratar Tomando agua Pero solo agua No bebidas Con glucosa Y por ejemplo A un funcionario Se lo sancionó Trabaja En lo que se le llama La casona Se trabaja En mantenimiento ¿No? Y se lo sancionó 7 días Por tener el dobladillo Del pantalón sucio Ya había tenido Una de 5 Anteriormente Por no pararse firme Ante uno De sus encargados Que ya no trabaja Renunció Por no pararse firme Ante esa persona Mirarlo a los ojos Y esperar a que le den La palabra ¿Lo miliquió? Y si Los funcionarios Son víctimas De abuso ¿No? Pero cuando van A hacer Un descargo Verbal Son amenazados Todos Con el despido Despido Con sanciones Es más Yo personalmente Fui amenazada Por una persona Que ya no trabaja Un encargado Que me dijo Quedate quietita Con esto La amenaza Vino de parte Del señor Carbone Y del señor Sucase Cuando los trabajadores Denunciaron Estas irregularidades La respuesta De la federación En algunos casos Ha sido de encubriarlas Llegando incluso A la violencia física ¿Violencia física existe? Las que uno Se puede imaginar Digo No se hace En una Ocasión sola Si no se hace En reiteradas Ocasiones ¿Te llevó A golpear Lanner? Sí, sí Alejandro Lanner Es uno de los principales Dirigentes De la Federación De Funcionarios De Salud Pública Y tiene una denuncia Penal Por esta agresión Muchos trabajadores Lo acusan De ser una persona Violenta Pero él Lo niega Aunque declinó A hacer declaraciones Soy contra la violencia Cualquiera que me escucha Y no que me escucha Simplemente Sino mi forma De trabajar No creo que se pueda Estar ante hechos Violentos Porque los compañeros Se merecen respeto Ahora Los temas Individuales De los cuales Desconozco No puedo accionar Cuando he estado Se ha accionado Pero nunca me ha tocado Compartir un hecho Violento con los compañeros Contra Lanner Por ejemplo Hay una denuncia En la justicia Lo escuché Ustedes lo plantearon También en su programa Yo desconozco Porque no he estado Sin embargo Las acusaciones De violencia Alcanzan a otros Dirigentes De la Federación Como el recientemente Encarcelado Heber Tejeira Alias Toshiba Procesado junto A Alfredo Silva Por favorecer a la empresa La Buena Estrella Hubo situaciones violentas Con Toshiba Yo lo vi El problema era Cuando terminó La Buena Estrella En una asamblea Que había Multitudinaria En el Hospital Maciel Yo dije Lo que yo había visto Que yo había visto En reuniones En la Federación De Funcionarios De Salud Pública Donde habían Grandes comilonas En parrilleros Que hay en el fondo De la Antigua Federación Que yo los había visto A Toshiba Y a los dirigentes De la Buena Estrella Comiendo Y tomando Abundante Mientras los compañeros Estaban Haciendo ollas populares Para poder comer Que era una vergüenza Lo que estaba pasando Y lo que había pasado Y Toshiba Estaba en esa asamblea Pero Cuando le tocó Oblegar A él Desapareció Se fue Yo dije Que era una vergüenza Y que Parte De la corrupción Estaba dentro De la Federación Que había formado La Buena Estrella Me mandan Al Hospital Paster A una reunión Porque no me acuerdo Que problema era Que había Estamos esperando Que llegue la demás gente Que iba a llegar Y Y en ese momento Este Ingresa Toshiba Entonces me ve a mí Y se sorprende Y me dice Si vos que haces acá Dice vos que haces Vos que estuviste hablando Pestes por espaldas A espaldas mías No sé qué Y yo me paré Y le digo No mirá Yo lo que hablé Lo hablé delante tuyo Porque vos estabas En la asamblea Y te lo vuelvo a repetir Acá le digo Yo digo lo que yo vi Yo te vi Haciendo determinadas cosas Y estamos hablando así Me pega Me agarronea Y me pega Cuando me va a pegar La segunda Lo abrazo Y caemos Los dos al suelo En un ambiente reducido Porque era El salón gremial Del hospital Paster Adentro del hospital Me pegó No se paran Y le digo Bueno vos sos un Garranero Sos esto Sos el otro Y hago la denuncia Le digo a la gente De la lista 70 Hago la denuncia En la comisaría Hacemos la denuncia En la federación Y no pasó Absolutamente nada Me rompió los lentes Porque yo estaba Con los lentes Puestos cuando Él me pegó Y bueno Las cosas Se manejan Se manejaban Y creo que Lo más triste Que se sigue manejando De la misma manera Esta ex funcionaria De Apex Empresa tercerizada Del Paster Denuncia haber sido Agredida Y amenazada Por enfrentarse A la dirección De la empresa Una funcionaria De Apex Que yo me sentía Rodríguez Me espera en el baño Fuera de su horario Y me pega En los baños públicos Va una de mis encargadas A avisarme Que el baño Ya está listo Que lo puedo limpiar Y voy al baño público Y ahí me encuentro Con que el baño Está tapado Lo voy Lo voy a limpiar Y en uno de los De los cubículos que hay Que son pequeñas piecitas Que son el baño En el baño de mujeres Este Por atrás Me agarran del pelo Me tiran contra la pared Había mucha agua Porque había estado tapado Me caigo Ella me pega Y me dice Este Esto te viene de parte De carbone La próxima destina De Cuchillo Dijeron que Nosotros nos habíamos peleado Por X motivos Y que no No tenía nada Que él no tenía nada que ver Y bueno Yo soy Este Echada en ese momento Pero sí En el Ministerio de Trabajo Yo pude comprobar La represión sindical Esto a mí me pasa Un 8 de mayo El 4 de mayo Yo tuve una reunión En la Federación de Funcionarios De Salud Pública Acá en Perdón Descrespo Yo ese día No fui a trabajar Porque estaba En la reunión Ese día Carbone En una sala de actos Que tiene el Paster Que se llama La Capilla Reúne a los compañeros De Apex a todos Con las encargadas Y todos Tanto de limpieza Como de vigilancia Y les habla Mal de mí Diciéndole Que yo me quiero quedar Con la empresa Que ustedes No conocen a Claudia Pérez Yo le he prestado Plata de mi bolsillo Decía Carbone Este Ustedes Este Se están dejando Utilizar por Claudia Claudia lo único Que quiere es Escalar políticamente Cuando hablamos De política Hablamos de política Sindical ¿No? Este Y bueno Eso fue un viernes 4 de mayo Y yo el martes 8 Esta muchacha Me estaba esperando En los baños Para pegarme Es un ambiente violento Es hostil Es muy hostil Hubo una asamblea Puntualmente Por el caso de nosotros En la mañana Que uno de los De los referentes De comisión interna Eber Alegre Se dirigió A un compañero mío Luis Ferreira De psiquiátrico Porque él le dijo Que si estaba La empresa Si seguía la empresa Era algo ilegal Dijo Vos no tomaste La pastillita Vos estás loco Y empezaron Que se fueron a las manos Siempre En todas las asambleas Este señor Que yo te nombré Ebera Alegre Tiene por costumbre Dirigirse Y terminar insultando A los demás compañeros Que estén del otro lado Que opinen diferente Violencia Más poder Más corrupción Para muchos Tiene un solo significado Suena un poco mafioso ¿Tú lo sentís así? Yo lo siento así Es todo una gran Para mí una gran mafia La gente tiene miedo Nadie participa por miedo Nadie dijo Lo que sabía Por miedo Hablar de mafioso Es hablar De un tema Bastante más complejo Y la violencia Hay que erradicarla En la sociedad Que bastante violenta Estamos Y que creo que Entre todos Tenemos que tener Un compromiso De mejorar No solamente En el accionar De un dirigente Sino de la sociedad Como la que estamos viviendo A vos no te cabe A vos no te cabe Esa calificación ¿Qué sentís con eso Cuando dicen eso A algunos compañeros? Te insisto Que la gente revise Yo sé cómo trabajo Y creo que a esta altura Mi trabajo me precede Muy lindas palabras Pero lamentablemente Como es habitual A contramano De la realidad De las denuncias Que acabamos de ver Esa intolerancia Ese patoterismo Ese corporativismo En toda su expresión Buscando lo mejor Para los compañeros A costa del interés general De todos nosotros Porque nos estafaban Incluso también Bueno A costa del interés De algunos compañeros Que ya veíamos Cómo se quejaban El informe a cargo De Alejandro Amaral A quien están conociendo Por primera vez En cámara Su voz Si la habrán reconocido De otros tantos informes Dicho bienvenido Buenas noches Muchas gracias Buenas noches ¿Qué impresión te quedó Después de haber hurgado En esta olla Podría? Bueno Hay muchas denuncias Para seguir investigando Hace Y la justicia Tienen que atender Algunas cuestiones Que algunos Se animan a denunciar Y que están apareciendo Ahora Luego de los procesamientos Que surgieron Mucha tela para cortar Aún Más allá De los 10 procesamientos Consabidos Y ya vamos a ver Después de la tanda Material novedoso A este respecto Pero Hay una aclaración Para hacer Porque uno de los involucrados Estuvo por acá Por el canal En el día de ayer Estuvo Jorge Lucero del Puerto Es el empresario Que tiene la licitación En Mercedes Y vino a hacer Una aclaración Sobre sus antecedentes Negativos Que mencionábamos Del tribunal de cuentas ¿No? Que los niega Dice que no los tiene Él dice Él alega Que no se los comunicaron En tiempo y forma Hay un plazo Para comunicarlos Y además Pasado un plazo Caducan según Un decreto En el que él se ampara ¿Y qué hizo el hospital De Mercedes Con la empresa De Lucero? Bueno En principio Atendió ese alegato Y recomendó Adjudicarle La licitación Después vino El tribunal De cuentas Y planteó Historial De antecedentes Negativos Y el pasado viernes El hospital De Mercedes Recomendó Bueno No darle La licitación A él Y dársela A otra empresa Que debió Haber empezado El lunes A trabajar El primero de septiembre Pero Lucero Tiene un plazo De cinco días Para presentar Sus descargos ¿Qué son estos? Estamos hablando De procesados Empresarios Procesados Algunos de ellos Por pagar coimas Para que salga El pago A tu empresa Poné tanta plata ¿Él qué te dijo Sobre las coimas? Él dice que no pagó Coimas Él dice que Le entregó Tres mil pesos A Toyiba De generosidad Digamos No Fue para que Le hiciera el favor De comprarle Un pliego Licitatorio En Bella Unión Porque él es de Mercedes Toyiba es de Bella Unión Comprame este pliego Y que después Le hizo un regalo ¿Un regalo? Sí Le regaló Cien Huevos de codornices ¿Qué tiene huevos de codornices? ¿O no te trajo De regalo A vos huevos de codornices? No, no Y no sé si eso da Para corromper o no Pero la justicia Lo procesó Él dice que eso Fue lo que declaró Ante la justicia Y que igual lo procesaron Ahora tenemos que hacer Un corte Pero después venimos Con la segunda parte De este informe Donde estuvimos en Mercedes Donde estuvimos también En Punta Ballena Porque hay un complejo De la Federación De Funcionarios De Salud Pública Que se lo vamos a dar A conocer Un complejo Donde se hicieron Obras de remodelación Y curiosamente ¿Saben que fue uno De los que participó A cargo de las tareas De remodelación Del complejo De la Federación El yerno De la presidenta Del sindicato De la Trifax Yang Lo vemos cuando sigamos Con más santo y seña Porque todo se sabe Y ahora vamos con La segunda parte De nuestro informe Están llegando Muchos mensajes A través de las distintas Vías de comunicación Que coinciden En esta olla podrida Que es salud pública Y la vinculación Entre los sindicatos Específicamente La Federación De Funcionarios De Salud Pública Algunas de las empresas Tercerizadas Bueno, quienes estaban A cargo de las decisiones Como el procesado Alfredo Silva Uno de los directores De ACE Checho, vamos con uno De los mensajes que llegaron Este por ejemplo De Daniel Pintos Que nos escribe en Facebook Y pone Compañeros de Santo y Seña Todo lo que se diga En cuanto a ACE Es poco La corrupción sigue instalada La persecución A los que han hablado Y denunciado también En el interior Todo sigue igual Médico y técnico De laboratorio No cumplen Con sus horas presenciales Y además Tienen horarios Superpuestos Con la mutual Allí existente Aquellos que hicieron Estafas con tarjetas De control de horarios No fueron pasados A la justicia Pero si fueron premiados Por el procesado Alfredo Silva Dándoles cargos De confianza Uno de ellos Realizando el control De tarjetas De todos los funcionarios A esto se le puede llamar Buena gestión Se pregunta Daniel En cuanto al sindicato La gente no se anima A denunciar Tienen mucho miedo A la persecución Hay varios antecedentes En los cuales han llegado A perder el trabajo Dice Daniel Es tal cual Lo que estuvimos viendo De hecho A vos te pasó Tener entrevistas pactadas Y gente que después Dijeron No, lo pensé mejor Y no quiero Ni siquiera con la cara tapada Que de hecho Algunos rostros Los tuvimos que tapar Y distorsionar voces Por el temor De algunos A las represalias ¿Verdad? Sí, sí Hubo un hombre particular De un hospital Del interior Nos llamó Nos dijo No sabés Lo que me pasó Lo que me pasó A mí con la federación Era director De un hospital Yo tuve que renunciar Bueno Cuéntame tu testimonio Lo llamamos Bueno Llámame mañana Vemos Y al día siguiente Se arrepintió Y no nos quiso contar Más nada Sobre esa situación Hay mucho miedo Y también una sensibilidad Muy particular En el año electoral Digámoslo También Sabe que todas estas cosas Bueno Pueden golpear a la izquierda Y de hecho Bueno Han golpeado a las autoridades De ACE Que de todas formas Algo han hecho Porque respecto a los contratos Con estas empresas Tercerizadas El directorio de ACE Tomó tres decisiones Una de ellas Es realizar Una auditoría interna ¿Verdad? Sí Que nos comunicaron De ACE Que ya empezaron A trabajar Los funcionarios En esa auditoría Están empezando Empezando a mandar A los funcionarios A las distintas Unidades ejecutoras Del interior del país Que son más de 60 Mandaron a los centros Asistenciales Y hospitalarios De todo el interior Ahora a ver Cómo están funcionando Esas empresas Tercerizadas Algunos dirán Pero entonces Que funcionarios públicos Controlando funcionarios públicos No estamos en la misma Por eso Algunos desde la oposición Están pidiendo Que haya una auditoría externa Sí, es verdad Ese fue un planteo Del representante De la oposición En el directorio de ACE Marcelo Sosa Que es del partido nacional Y el planteo Fue recogido Por el directorio de ACE Entonces Ya se decidió Armar Un pliego licitatorio Para contratar A una consultora externa Que haga Esa auditoría De todas formas Como ocurre En tantas reparticiones Del Estado Mirá Y no sé si en todas Porque esas cosas Que son de todos Y no son de nadie Entonces se prestan Para el viva la pepa Y acá no pasa nada Nos pasó con los ñoquis Del Codicen Vivimos el año pasado Con los ñoquis En la intendencia Y en tantos otros lugares Entonces ¿Hay algún mecanismo Que se esté ideando Para que estas cosas No sigan ocurriendo Tan fácilmente Por lo menos? Sí, para evitar el caos Porque los distintos hospitales Utilizan Diferentes modelos De pliegos licitatorios Entonces Están armando uno Que sea único Y rígido Y que todos los hospitales Y centros asistenciales Del país Tengan que seguirlos Para contratar A una empresa Tercerizada Lo están armando Para lanzarlo Dentro de poco Bueno, como ven Hemos compartido con ustedes Irregularidades de todo tipo Sobrefacturación Los vivos Que cobran por horas Que no realizan Que terminaban procesados Con el dedito de estafa Pero quizás Lo más indignante acá Y es lo que vamos A profundizar ahora Es la connivencia De sindicalistas De dirigentes De la Federación De funcionarios De salud pública Con esos vivos De esas empresas Tercerizadas ¿Y por qué? Y por plata Ese es el interés Vamos a ver Cómo esto Ha venido ocurriendo Y aquí es importante Detallar un concepto clave Que lo van a escuchar Más de una vez La comisión interna Del hospital ¿Qué es la comisión interna? Y son los representantes De la Federación De salud pública En los hospitales Son elegidos Por los trabajadores Y son los que Interactúan Entre los funcionarios Y la dirección Sí Claro Pero tiene una cuota De poder muy importante Muy importante Y ejerciendo ese poder sindical Que a veces Incluye movilizaciones Paros Distorsiones de funcionamiento Pueden embretar A los directores A los jerarcas Y en algunos casos Puede llegar a formarse Una especie de co-gobierno Pueden incidir Muchísimo En las decisiones Que toman los directores De los hospitales En este tipo de cosas Bueno Ahora vamos a compartir Con ustedes entonces Testimonios que hablan De esa connivencia Entre dirigentes sindicales Y estas empresas Y en el tramo final Del informe Quédense Porque van a conocer también Los manejos del dinero Que hace La propia Federación Mucha plata Que le ingresa Al sindicato De los funcionarios De salud pública Y obras Que ha hecho Como por ejemplo Un complejo En Punta Ballena Donde incluso Alfredo Silva Estuvo descansando Después de su procesamiento Capaz que para desestresarse Un poco Había como un mito ¿Cuántos? Está acá Está allá Está en su casa De Santa Lucía Está allá No adelantes nada Fuimos a buscarlo Y también A averiguar Por qué Casualmente Uno de los que participó De las obras de remodelación De ese complejo En Punta Ballena Resulta Resulta Que es el yerno De la presidenta Del sindicato Beatriz Fagián Porque todo se sabe Ni las acusaciones Contra las empresas Tercerizadas Ni los procesamientos Decaminados por la justicia Han sido suficientes Para cortar Sus contratos Con el Estado Empresas Que según los denunciantes Han actuado Apañadas Por los dirigentes De la Federación De Funcionarios A tu juicio Por dos años Hubo estafa Y para mí sí ¿Tú estabas En la comisión interna? Yo llegué a comisión interna En el año 2011 ¿Tenías acceso A la información? Tenía acceso A la información Al pliego de licitación ¿Denunciabas Estas cosas? Denunciábamos Permanentemente Yo Enfrente a la Directora administrativa Que se llama Rosa Crosa Con dos compañeras más Denunciamos Que los compañeros De Apex No estaban Pasaban por el reloj La huella digital Solamente se cobraba Por la planilla Que era llevada Por las encargadas De Apex Y no había nadie Que controlara esas horas Y bueno A partir de ahí En dos meses A mí me terminaban echando El problema era Que yo estaba Una lista Que era oposición A la lista de Guedes Pero Carlos Carbone No actúa solo Actúa De esta forma Con los empleados De Apex Porque Él está Primero Está comprobado De que si él Coimiaba Toshiba 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 se callaba La boca Se afrentó a las denuncias Y los compañeros Toshiba no hacía nada Los métodos Que utiliza Carbone Son métodos terroristas Pero sindicales Pero sindicales Antisindicales No estamos hablando De que El tipo Por ejemplo Te suspende Y te suspende Y te suspende Y vos no cobras un peso Beatriz Fajian El año pasado Fue a tres asambleas consecutivas En las que nosotros Les planteamos Todas estas denuncias Y ella nos dijo Que bueno Que se iban a hacer Las investigaciones Correspondientes Las estamos esperando Y ellos nos piden Que estemos calmos Que ellos van a negociar Ellos en parte Apañan esto De que la empresa Siga estando Están ejerciendo Una presión Bastante Fuerte A los empleados Que Razonamos Que no estamos De acuerdo Con ellos En un montón De puntos Que por ejemplo Mantener la figura De la empresa O mantener Un supervisor De la empresa Y bueno Y después Se presta mucho Al doble Al juego doble Ese De cuando hay Una asamblea Irse por la tangente Atacar al compañero Con cosas muy bajas Enseguida aclaran Que ellos No se quedaron Con dinero Que Siempre están aclarando Que ellos No robaron nada Que no tiene nada Que ver con Toshiba Que no tiene nada Que ver con Silva Ellos conocen A Toshiba Sí Inclusive Compartían comidas Esto Era un círculo Muy cerrado Toda gente Que compartía Momentos De distensión Con Silva Con Toshiba Y compartían Con Milona ¿Qué lectura ¿Qué lectura haces vos? ¿Son cómplices? ¿Los de la comisión Interna son cómplices? Para mí sí Para mí sí ¿Vos sospechas Que los sindicalistas O los sindicalistas Más secumbrados Han usado Esas tercerizaciones Para enriquecerse? Sí Porque ahora saltó Porque ahora saltó Por Silva Y Toshiba Una pequeña parte Pero esto Te digo Pequeña o gran escala Pasa en todos Los que están Dentro de ese sindicato Que es muy cerrado Son siempre los mismos Los que se mueven Dentro de las comisiones Internas Y los que ya no Pertenecen más A la comisión Interna del hospital Están en la federación Como figuras de mando En la federación Siempre venía él En representación De la empresa Venía y se reunía Con gente del gremio Se sentaba En una mesa Debajo de un árbol En el psicosocial Y ahí estaban ahora Conversando Pero era una negociación Entre el gremio Y el propio dueño De la empresa ¿Y quién del gremio? A la que yo vi Varias veces Conversando con él En muchas oportunidades Fue a la señora Andrea Lapido Sí, es presidente De la comisión Interna Tejaira siempre Participaba en todo En todo lo que era Licitaciones Acá y creo que En todas partes Lo sabían Toshiba era Era la pareja En sumo En este momento De Andrea Lapido Había algún problema O pasaba algo Se lo comunicaban a ella Y ella enseguida A Toshiba Hola, sí Con Andrea Lapido Podría hablar con usted Nos hablaron De la situación De la empresa De Jorge Lucero Del puente Como vos Son presidenta De la comisión Interna Estoy de licencia Sindical Está, pero Eso no te impide Contarnos Sí me impide Porque estoy de licencia Sindical No tengo nada Que ver con el sindical ¿Por qué relación Tenías con Toshiba? Estoy ocupada En el estrés Hasta acá Vale ¿Y qué pasó? Bueno Bueno, en el hospital No había lugar Para los gremios No lo hay Está La Federación De funcionarios De la República Y no existe Otro gremio Empezaron a hacer Persecución sindical Era un acoso Continuo Y destrato De parte de las compañeras Que estaban Afiliadas a la Federación De Lapido De Andrés De Lapido De sus servidores Y de mucha gente Del gremio Que ella impulsaba Pura y exclusivamente Que las chiquilinas Después eran las revoltosas El delegado Del interior De la Federación Alejandro Lanner Él te convocó A vos Para dialogar También Sí Sí, sí, sí ¿Cómo fue el trato De Lanner contigo? Espantoso Entonces no Porque no es así Porque vos Porque mi compañera Que la compañera Andrea Lapido Jamás sería Capaz de maltratar A nadie No sé qué No sé cuánto Entonces me empezó A gritar Todo esto Me lo decía A los gritos Entonces yo le dije Yo en estos términos No hablo Con violencia Claro, con violencia ¿Y qué pasó? Te echaron Me echaron A mí Y a un montón De compañeras más ¿Y qué pasó? Y bueno Entonces en esa reunión Se acordó Lo acordaron ahí Entre Fagián Toshiba Y el señor Lucero De que sí Nos volvían a tomar Y que íbamos a ir a trabajar Al hospital de Dolores Yo voy a trabajar Al hospital de Dolores Pero tú me pagás el pasaje Porque yo de mi bolsillo No te voy a dar un peso Para ir a trabajar No voy a pagar Para ir a trabajar Y ahí saltó Toshiba Y sí, sí, sí Se les paga el pasaje Esto fue en marzo del 2013 Estamos agosto del 2014 Y hasta hoy Estamos esperando Que nos llamen A ver dónde nos reintegramos La Federación de Funcionarios De Salud Pública Tiene 14.000 afiliados Que aportan en promedio 400 pesos de sus salarios En total Estamos hablando De 230.000 dólares por mes Que le ingresan al sindicato No es para el carácter público Cómo se manejan las finanzas Sí lo tienen Los compañeros afiliados Pero no creo que No creo que sea Un tema Para tratar En la opinión pública Normal Porque no es De competencia De la gente En general Hablar Porque es como Que yo te preguntara A ti cuánto te ingresa En tu casa No es Sería una falta De respeto De mi parte Yo no manejo 14.000 afiliados No, entiendo Pero Es un pueblo Claro Pero los 14.000 afiliados Tienen el derecho De tener la información Pero la gente común No es natural Que pueda manejar Lo que son los montos normales Porque esto es un tema privado Las listas opositoras Aseguran que no tienen Ningún tipo de control Sobre estos dineros Y exigen Una auditoría externa Urgente Mientras algunos trabajadores Dan testimonios Que hablan De la oscuridad Y de lo poco claro Del manejo De los dineros Del sindicato Queremos una auditoría Externa Porque Digo Necesitamos Blanquear La situación Del sindicato Queremos la transparencia Entonces Ante tantos dichos Verdad Ante tanta cosa Que se está diciendo Nosotros queremos Saber la verdad Queremos Ver los números No tenemos Una fiscalización Desde octubre del 2011 Este complejo En aquel momento Tenía más o menos Entre 400 y 500 afiliados Y te cobraban Una cuota De 180 pesos mensuales Y a su vez Cada vez que hacías Que ibas a vacacionarte Cobran 2.000 pesos Por un periodo De 10 días Cuando lo asumió De la federación El número de afiliados Pasó a ser Todos Porque A usted cobran Un sobrecuota De la afiliación Que es un 0.25% Del sueldo Que va exclusivamente Para la Colombia Somos entre 13 y 14.000 afiliados Y a su vez Los pedidos Pasaron a ser De 7 días Y La cuota Pasó a ser De 5.000 pesos Cada vez que ibas Si hacemos Un promedio Más o menos De plata Son 1.600.000 pesos Anuales No solamente Contando Enero y febrero Y un Un promedio De salarios De 20.000 pesos nominales Ellos hicieron La promesa De hacer 50 cabañas más Hacer Salas de esparcimiento Recreativo Abiertos y cerrados Piscina climatizada Piscina abierta Canchas de fútbol En aquel momento El proyecto se dijo Que se pagaba en 3 años Que en 3 años Iba a estar todo eso construido Hasta el día de hoy No solamente Que no se construyó nada Lo único que se hicieron Fueron dos piscinas abiertas Sino que Algunos lugares Se sacaron Y después había Un edificio Con 8 habitaciones Cada habitación Para un núcleo familiar De 6 personas Ese edificio Con esas 8 habitaciones Quedó Para la casa de Alfredo O sea Era la casa Para cuando Alfredo Quería ir O algún invitado Que él quisiera llevar Iban a esa casa Y dejó como casera A una amiga de él Que se llama Shirley Tessa Que ella quedó Como casera ahí Pero cobra Sueldo por casera Más su sueldo Normal A su vez tiene Un auto alquilado Para el uso Para el uso de ahí El hijo Es el chofer El marido Es el jefe De mantenimiento A su vez El estacionamiento También era privado Para Alfredo Y los amigos Alfredo Lo que hay es Cabañas Para 6 personas Hay una casa Que está destinada En especial Mientras se construye La casa de los caseros Porque tiene que haber caseros En lo cual Parte de ese espacio Estaba destinado Y esos caseros Muchas veces Obviamente Como puede tener Cualquier persona Recibir visitas Y el compañero Alfredo Iba De carácter de visita De los caseros Y por lo tanto Ahí uno no se puede meter Porque en realidad Es parte de la vida privada De la gente ¿Qué se hizo En la colonia de vacaciones? Se votó De aumentar la cuota Para hacer Más cabañas Y piscinas Creo que fue así No sé No lo hemos visto No hay nuevas No hay nuevas No sé Bueno yo te puedo invitar A hacer una recorrida Por lo que es La colonia de vacaciones Cualquier persona Que trabajaba ahí Suponía Que eso Iba a hacer Un llamado O se iban a presentar Propuestas Ya sea Edilicias Y económicas Bueno y ahí Evaluar Cual se elegía Y cual no Pero no fue así O sea Quien hizo todas las reformas Fue el yerno De Beatriz Fajian Y estamos hablando De que eran cifras Altas De siete números O sea Siete cifras Era una cantidad De plata importante Fue una reforma Muy importante Cuando yo vine ahí Vi a ese señor Que estaba en las obras Y al tiempo me enteré Digo pregunté No me dijeron Es el yerno de Beatriz Yo no lo conocía realmente Él tenía las obras Sí Inclusive Me dijeron Que también las tenía Del hogar estudiantil Y de este De Fernández Crespos Y de allá De la colonia Que sí, sí Que era él Que estaba a cargo De esas obras El yerno de Fajian Ha hecho obras En la federación Como no Como una persona También de trabajo Que conoce De las tareas Principalmente En el carácter De construcción Y sanitaria Y se le ha dado El trabajo Como se le puede dar A otra gente Que también Ha trabajado En la federación Claro Eso plantea Una sospecha Si no se está favoreciendo Una persona Que es presidenta Bueno Si nosotros vemos Los números Y cómo se manejaron Los gastos Y vemos las obras Ahí se podría hablar Si realmente hay aprovechamiento O no De lo que hace El carácter De la presidenta O no Él cobra O cobraba en realidad Un salario Por ser dirigente nacional Que no sé Deben estar entre 20 Y 30 mil pesos Mensuales Se paga semanalmente Pero si haces Un cálculo mensual Es eso Y además Tenía un auto alquilado Pago por la federación Con viáticos Con absolutamente todo Todo el mes Para cuando él quisiera A su vez Tenía el sueldo En el hospital Donde él trabajaba Y además Él acá vivía Él junto con sus hijos En el hogar estudiantil De la federación De funcionarios de salud pública Que es donde antes Era la federación vieja Ahí en Fernández Crespo Estuve en una reunión En la federación Donde no hablaron Una sola palabra En defensa de los trabajadores Y por esa reunión A mí Me pagaron 500 pesos Y me pagaron el sueldo De que no fui a trabajar Y eso yo no lo pude tolerar Y renuncié Y me fui Ellos Te daban Te pagaban con favores Por decirlo de alguna manera ¿No? Te daban una comisión Te daban un fuero Te ponían en alguna actividad Te hacían esto Pero siempre ellos tenían que Que vos tenías que Hacer cosas a cambio Una de las denuncias Que yo recibí Que me llamó la atención Fue que Él tenía máquinas de café Distribuidas por distintos puntos Del hospital Que Él sacaba Un rédito de esto O sea Él Era Era la persona Que recibía plata Por esas máquinas Como que Él hizo un acuerdo Con la dirección De algún tipo ¿De qué se llevaba Las ganancias? Y eso yo a las ganancias Tenía un negocio Con las máquinas de café Sí, eso sí Eso lo sabíamos todos Las máquinas de café En el hospital Paster Son tres Si no me equivoco Cada una te cobra Por un café O lo que vos quieras tomar Catorce pesos De esos catorce pesos Cinco pesos Se llevaba a la comisión interna Ojo Comisión interna O Guedes Porque parte Gran parte De la comisión interna Afirma No tener idea De que eso sucedía La federación De salud pública Le da A cada Centro A cada Comisión interna Un porcentaje De plata Por sus afiliados La comisión interna Lo que tiene que hacer Es Presentar los libros Cuáles son los gastos Y cuáles son las entradas A la comisión interna Y Cuál es el patrimonio Que tiene esa comisión interna ¿Está? Como Guedes Durante ocho meses No lo presentó Se le cortaron los víveres Vamos a hablar Claro ¿Qué hizo la federación? Dijo No Yo no te paso más plata Preséntame papeles De que estás gastando En una de las cosas Que supuestamente gastó Es en tres garitas Para el confort De los conserjes Y Esas tres garitas Nunca se compraron Los han puesto a todos Bajo sospecha ¿Cómo te sentís vos con eso? Desde el carácter personal Muy tranquilo Yo simplemente Lo que le pido a la gente Revisemos el trabajo Yo no estoy desde ayer Hace años Que venimos trabajando Y aportando para la gente Y simplemente El trabajo Es lo que habla por mí No tiene sentido De autocrítica De decir Nos equivocamos ¿Qué pasó? Cuando toda Toda la sociedad Los ve como Lo que Lo que Lo que realmente son Unas personas Que tratan De beneficiarse Personalmente Usufrutuando El derecho De los trabajadores Donde ellos ganan Sueldos Por no ir a trabajar Donde ganan Viáticos Por no hacer nada Ustedes no conocían Nunca se metieron En conocer Si había situaciones De estafa Entre empresas Tercerizadas Se hace A ver La pregunta Tiene que ver Con algo muy concreto Y es que Si uno no hace confianza En los compañeros Cuando uno trabaja No puede trabajar Si yo hubiera sabido De que hubiera Este tipo de inconveniente Como los hubo Lo dije desde el principio Y lo digo hoy Era o la persona O yo Pero no voy a estar Investigando constantemente Con todo el trabajo Que hay Y si no hacemos confianza En los compañeros No podemos trabajar ¿Sabes que nos dicen Que la federación La manejan Cuatro personas Fajian Cabrera Silva Y Toyiva Y que todo lo que sabía Toyiva Lo tenían que saber Todos los demás Que nada se podía decidir Sin que los demás Lo supieran Yo creo que también Eso es un tema De manejo Y de respeto Y hablar con esa Facilidad De la gente Sin haber Realmente estado Compenetrado Con el trabajo No es conveniente Porque creo que la gente Se merece Sí tener Claridad y objetividad En la información Que se le da Pero sobre supuestos No me parece Que sea la mejor manera De informar ¿Vos te sentiste Defraudado con Toyiva O te podés sentir Defraudado con otros compañeros Bueno Las investigaciones Sí, eso Obviamente que uno Siente una responsabilidad Diferente Después de esto que pasó Y obviamente que hay Un quiebre de confianza Natural Pero que también Lo vamos a trabajar Porque la gente Se merece otra cosa Ya ven señores La salud Compañera Y los destinos Poco claros Y el manejo Turbio De esos dineros De esos miles O cientos De miles de dólares Que maneja La Federación De Funcionarios Pero Pablo Cadera Dice con cierta lógica Bueno Nosotros no tenemos Por qué ventilar Públicamente Nuestras cuentas No, pero es plata De 14.000 personas Que en promedio Ponen 400 pesos por mes Para esa plata Que recaban Y muchos de ellos Bueno, tienen serias dudas De hecho Esta mañana Hubo una reunión Del Consejo Directivo De la Federación De Funcionarios De Salud Pública Había bastante nerviosismo Por lo que nos dicen De cara a este informe Que ahora compartimos Con ustedes Sí, habían visto la promo Y Beatriz Fajian Hizo una aclaración Sobre esa contratación De su yerno Ella dijo Ella dijo Ahí en la reunión Que se pidieron Varios presupuestos Antes de decidir Por el Contratar al yerno De ella Bueno, eso dice ella Pero, ¿qué dicen Los del sector minoritario Dentro de la Federación? Que no tienen constancia De que se hayan pedido Esos presupuestos Y es más Hace cuatro años Hubo un congreso El último congreso De la Federación La minoría planteó Establecer un mecanismo De concurso de precios Para compras De determinado valor No alto Como en cualquier lado Se rechazó No se aprobó No hay un mecanismo De concurso de precios En la Federación Para ese tipo De contrataciones Recordemos Que Beatriz Fajian Es la presidenta De la Federación Están llegando Muchísimos mensajes Y la mayoría Empiezan como este Solo pido discreción Y anonimato Por el temor A la represalia Que decimos Ya vimos episodios De violencia Por parte de los compañeros Hablé anónimamente Recibí amenazas De todo tipo Hasta el día de hoy El ambiente está espeso Y yo No lo estoy pasando bien Me descubrieron Por la voz Dice En una oportunidad Que hizo unas denuncias Y sobre Beatriz Fajian Dice Jamás obtuve respuesta De por qué no va a trabajar A la farmacia Del hospital Vilar de Bo Donde esta persona trabaja Desde hace más de una década Todos los días Como cualquier funcionario De los que sí trabajamos ahí Hacemos nuestro horario normalmente La primera, única y última vez Que trabajó en dicho sector Fue un domingo de mañana De abril de 2009 Luego no se la vio más Ella cobra su sueldo De farmacia Y no trabaja Se toma sus respectivas licencias Y mi jefe es cómplice Y ampara y avala todo esto Ayer le pregunté Cuenta ¿Por qué Beatriz No trabaja más acá? Su respuesta fue Porque tiene fueros Lo escuchamos muchas veces Yo le pregunté ¿Los 365 días del año Tiene fueros? Y como le toqué algo Que ni él puede esconder Empezó a titubear Hasta decirme Que yo entré En el lugar de ella Cosa que no es así Hasta que le dije Pero discúlpame Vos le firmás las licencias Sos tan cómplice Y chanta Como todos Los que la siguen Y la defienden Cuando es indefendible Y agrega Que Fajian Tiene acomodado A su hija y su hijo ¿Habías escuchado algo de esto? Sí, hay una hija Que se llama Alicia Que trabaja en el vilar de vos Y tiene otras hijas Que trabajan en la federación Bueno, dice que la hija Y el hijo Ahí dentro Los cuales también Siguen los pasos De su mamita Y no trabajan Ambos hijos Viven de fueros Al igual que su mamá Y se pasean En coche cero kilómetros Cuando los que verdaderamente Laburamos Andamos en bus Bueno, es un mensaje Pero hay muchos mensajes Sobre Beatriz Fajian Checho, tiene Cata, tenés uno Sí, tengo uno Y que tiene que ver Está muy relacionado Con lo que leíste vos Recién Nacho Es de Hilda Hola, qué suerte Que se empieza a desenmascarar Hace Beatriz Fajian Entró sin llamado Y sin concurso A cientos de amigos Entre ellos A sus hijos Como decían ustedes Al hospital Vilar de vos Hoy ocupa cargo De dirección Como verán Es una mafia Pero esto es más profundo Tiene que ver Con la política de izquierda Bueno Y si dos Es una coincidencia Creo que Borges Decía eso, ¿no? Tres Es una confirmación Tercer mensaje Sobre el Fajian Checho Sí Esta chica que dice Agradezco no den mi nombre Les aporto datos El yerno de Beatriz Fajian Hizo la remodelación De varios lugares El lugar estudiantil En Montevideo La Casa de la Salud Y otros Y hay una ex funcionaria Ex secretaria De la federación Que pidió dos auditorías Y renunció Esta funcionaria Del hospital de Florida Renunció por todas Las irregularidades Que encontró En las auditorías Que pidió para la federación Hablo con propiedad La secretaria De finanzas En algún momento También Quiso denunciarlo Y Termina diciendo Que esto salió En varios medios locales Denunciando Lo que hoy nosotros Estamos haciendo público Hay dos auditorías Pedidas Y nada de esto Es nuevo Bueno Hasta acá llegamos Con el informe Que como verán Da para hacer Diez informes más Y vaya a saber Las cosas que uno Ni se entera Y que pasan En este caso En la salud pública Pero vaya a saber En cuántas otras reparticiones Del Estado ¿Verdad? Sí Hay un gran caos Administrativo Hay un gran poder Sindical Que tiene Una situación Ahí muy oscura Muy turbia Que hay que despejar De algún día Gracias Gracias Alejandro Amaral Con ese informe